hermano puertas cuando el pastor está haciendo cosas indebidas sigue siendo el ángel de la iglesia y un ángel caído así como luz ven sigue siendo el ángel de la iglesia tiene las mismas estrategias las mismas técnicas el mismo vocabulario sana a los enfermos hecha fuera los demonios pero cuando se presente ante el creador el señor le va a decir apartados de mí obradores de iniquidad nunca os conocí señor pero yo era director nacional pero nunca te conocí señor yo era evangelista yo he llevado fuera los demonios pero nunca te conocí señor como decir que no me conoció si yo era jefe de misión pero yo no te conocí apartados de mí obradores de iniquidad